Un saludo para los pregoneros Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más Es un placer estar nuevamente con ustedes Servidor Irún Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Antes de irnos leyendo la información Si es desagrado, ayúdanos con ese like Compártela para que pueda llegar a más gente Y se enteren esta información De antemano te deseo, tengas un excelente martes Nos encontramos ya a 25 de octubre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes Porque no solamente en la Cámara de Diputados Le pegaron un tremendo tapadón de hocico A esta oposición Vimos la participación del director de Pemex Octavio Romero Quien les dijo en pocas palabras A estos señores sus verdades Pero, de igual forma El día de ayer Hubo la comisión ¿Sí? En donde el subsecretario De Hacienda y Crédito Público Gabriel Giorgio González Había también Dejado calladita a Xochitl Gálvez Porque tuvo la participación en esta comisión Hizo unas preguntas para poder dejar mal Según ellos ¿Cómo se está distribuyendo todo este ingreso? Y le contestaron Y le contestaron de manera categórica Callando Todas sus propuestas Fue la comisión unidas de Hacienda y Crédito Público Y estudios legislativos Pero vean ustedes Porque es más que evidente Y yo creo que eso lo vimos La intención De los gobiernos anteriores Era desaparecer Totalmente a Pemex Totalmente Hacer que las empresas privadas Tuvieran todo el control Y por ello Se ha dado Una vuelta No se ha llegado Todavía A los 360 grados Pero ya se retuvo Y está regresando a su normalidad Al que decían Que simplemente ya estaba Perdido Que ya no generaba Que ya se había acabado El huevo de ojo La gallina de los huevos de oro Porque así la denominaba Es lamentable Y también el subsidio Que se está dando a las gasolinas Ha evitado Que se afecte directamente A las familias Y eso lo explico Y se lo dejó muy en claro A la senadora Xochitl Gámez Buenísima la participación Buenísima la respuesta que dio A veces con unos términos Pero dejando en claro El por qué Es necesario Toda esta participación Y sobre todo El subsidio que se da Y el ingreso que se destina Porque de que se mueve mucho dinero Señores Se mueve mucho dinero Y estos sinvergüenzes Dejaron a Pemex Casi en la bancarrota Con deudas Muy fuertes Pero les digo A pesar de todo ello Sigue en pie Y gracias al presidente Esencia lo siguiente Escuchen Porque las dos participaciones Estuvieron Fundamentales Hay una pregunta Hay una respuesta Y hay una réplica Y normalmente en la réplica Hay una pregunta Hay una respuesta Y hay una réplica Y normalmente en la réplica Hay algunos diputados Que actúan Pues de manera Bastante Con falta de ética Actúan como el Que pasa por la calle Toma una piedra Rompe el vidrio Y salen corriendo Y ya no se les puede responder Lo digo por los Diputados Y diputadas Del PAN Que hicieron Una serie de afirmaciones Mentirosas Ignorantes Y discúlpenme Porque estoy En la casa De los diputados Pues no puedo Menos que decirlo No es que me enoje Yo ya soy Como dicen En mi pueblo Coyota balaseada O perro Paleo en Portillo Ya me las conozco Pero si tengo que contestar Porque quedaría La impresión De que De que Pueden decir Lo que se les pega La gana Y salir corriendo Y que nadie Les responda Pues les digo Que son unos Mentirosos Mentecatos Ignorantes Y que no se vale Por ética Actuar de esta manera Insultar Ofender Y salir corriendo Entonces Nada más Para que si quede Registrado Porque seguramente Van a sacar Un video En su twitter Diciendo Miren todo lo que Le dije al Director de Pemex Y no me respondió Pues como les voy a responder Si ya se fueron Y además no tenía yo tiempo Para que vean Porque así es como hacen Sueltan El insulto Sueltan Las mentiras Y vuelan Pero en esta ocasión A la que si le respondieron Fue a la Senadora Xochitl Galvez Que vean ustedes Con que quiso Según ella Dar su punto de vista Ante toda esta situación De los ingresos Y como se le respondió Y vean las medidas Que quería Con la Senadora Xochitl Galvez Del grupo parlamentario Del Partido Acción Nacional Si no Secretario Agradezco La oportunidad Que me dan Sin ser Integrante De esta comisión Para hacerle una Pregunta Que me llama mucho La atención Respecto al tema Petrolero Pues traemos Un estimado De un millón Ochocientos setenta y dos Mil barriles De petróleos Si vemos Los datos oficiales Del mes de septiembre Donde solo Alcanzamos una cifra De un millón Seiscientos veinte mil Barriles diarios Pues este Pronóstico Me parece Demasiado Alegre Revisando Los datos oficiales De la Comisión Nacional De Hidrocarburos Hablan En un Estimado alto O sea El más optimista Habla de un millón Setecientos Diecisiete mil Barriles de petróleo El bajo De un millón Quintos ochenta y siete Mil Y el medio Un millón Seiscientos setenta y nueve Mil Que se acerca A la realidad Pemex Se ha dedicado A desarrollar Fundamentalmente Campos de menor Riesgo geológico Eso ha sido Imposible Que incrementen Las reservas Hay tres razones Subsecretario Por las que estamos Declinando En la producción Petrolera Una Porque los campos Maduros Como el de Cumaluz Están De cayendo A una velocidad Muy rápida Dos Aquellos campos Que los anunciaron Como una maravilla En ese sexenio Como fue el de Keski De Izachi Pues no resultaron Ser campos De aceite Son campos De gas Que por cierto En este campo De Keski De Izachi Se están cometiendo Verdaderos ecocidios Porque Pemex Con tal de sacar El poco aceite Que viene asociado Al petróleo Pues quema El resto De gas He estimado Más o menos Unas cantidades Alrededor De Novecientos millones De dólares De lo que es El equivalente A quemar gas Ojalá pudiéramos Aprovechar ese gas En la ley De ingresos Y el tercer tema Pues es que Muchos De los pronósticos Que habíamos establecido En algunos campos Pues no se están dando Entonces A mí me gustaría Que me comentara Cómo es que No se toman Las cifras oficiales De la Comisión Nacional De Hidrocarburos Hay un documento público Se lo puedo compartir Donde viene Lo estimado En la producción petrolera Y no está De acuerdo A lo que ustedes traen Entonces me preocupa Porque ahorita Pues decía Cómo de alguna manera Podríamos compensar La caída Del precio del petróleo Con la venta De los barriles Y la segunda pregunta Que le hiciera Al secretario Es por qué no Ahora que Los precios De petróleo Han bajado Y la gasolina Ha bajado Pues hacemos realidad La promesa Del presidente De bajar Ya no digo A diez pesos El litro de gasolina Por lo menos A quince Y con eso sí Que ayudaríamos A los mexicanos Creo que Finalmente Ustedes han estado Gastando un dinero Que tienen De dónde obtenerlo Pues sería bueno Que hiciéramos Realidad El minare Yer A las gasolinas Serían las dos Preguntas Que yo le quisiera Hacer Gracias Continuamos Con la participación Del senador Rafael Espino Del grupo parlamentario De Morena Adelante Senador Muchas gracias Empezar diciendo Yo creo que Yo veo Contrario Que se ha dicho Aquí cifras Muy positivas Yo creo Desde la época De los expresidentes Adolfo Ruiz Cortines Y Adolfo López Mateos No había habido Un gobierno Tan escrupuloso En el manejo De las finanzas Públicas Y disciplinóficas Ya lo ven Queriendo dejar mal Con sus preguntas Un tanto burlonas Diciendo en el tema De la gasolina Sabemos que Eso es un proceso Que se tiene que llevar Que empiecen a funcionar Como deben de ser Todas estas refinaciones Minerías Y obviamente Ir bajando Poco a poco El precio De las gasolinas Que dicho sea de paso Sabemos que En otros gobiernos No había de otra Ya estábamos Ahora sí que Temblando Cuando llegaba enero Porque venía el gasolinazo Y así También Era Cada vez Que a estos Se les hacía fácil Esto le contestaron A la senadora Xochir Gálvez De la Comisión De Estudios Legislativos Y les pido una disculpa Traigo el tapabocas Porque tengo Un resfriado Estacional No tengo COVID Si me permiten Empiezo con la Con la pregunta Sobre la plataforma Petrolera Y me gustaría Ponerla en contexto Uno lo que estamos Presentando para el Para el programa Económico 2023 Es una plataforma De mil Un millón 835 millones De barriles Por día Eso incluye La producción De privados Que son Cerca de 60 Millón 60 mil Barriles Por día Más la producción De Pemex Y en ese sentido Yo creo que La evolución De la plataforma Petrolera De Pemex Ha pasado Bueno, de manera Histórica Ha venido cayendo De manera Sostenida Sobre todo Entre el 2012 Y 2018 Pasó de 2.5 Millones De barriles A casi 1.8 Y actualmente Se encuentra Pues estabilizada Entre 1.7 Y 1.8 Y fluctúa Ahí alrededor En esos En los últimos En los últimos Años Pero esta tendencia De no haberse Roto Lo que nos llevaría Es que la plataforma Actualmente Estaría cerca De 1.5 Millones De barriles Por día Y este Digamos Es uno De los retos Principales Que tenía Pemex En el corto Plazo Que es Estabilizar La plataforma Que no Siguiera cayendo Y esto Pues un poco Ya se logró Al momento En el que empieza A fluctuar Entre 1.7 Y 1.8 De tal manera Que pensamos Que está En línea Con lo que Se ha venido Observando En los últimos Dos años Y si me permiten También De alguna manera Lo que se estaba Generando O la expectativa Antes de esta Administración Era que la inversión Privada Pudiera Desplegarse De manera Rápida En las zonas Petroleras Donde Pemex Ya no estaba Necesariamente Invirtiendo Pemex Actualmente Enfrenta Bueno Retos muy Importantes Que todos Conocemos Sin embargo La suspensión De las inversiones Que realizó Pemex En años Anteriores Un poco Lo que generó Es que No necesariamente Fueron sustituidas De manera Inmediata Por inversión Privada Eso no tiene Nada que ver Con los privados Ni con necesariamente Los campos Es simple Sencillamente Que no hay Empresas privadas Suficientes Para poder Cubrir O sustituir Tan rápido Este Desplazamiento De inversión Lo que estamos Viendo Actualmente Es tratar De mantener Estabilizada La plataforma Del país Incluyendo A los privados Ahora Cuando se Habla De la protección Del presupuesto Con base A los ingresos Petroleros Efectivamente Se toma La plataforma Que se está Incluyendo En el marco Macroeconómico Sin embargo Independientemente De la ejecución De la plataforma Digamos Las estructuras De protección Que se realizan Para la Base nominal De ingresos Petroleros Cubre Esas variables De tal manera Que sí Efectivamente Puede haber Alguna variación Sobre la Plataforma Petrolera Pero no Necesariamente Pero nosotros Íbamos a estar Cubriendo Las variables Que se establecieron En el marco Macro Y por eso Estas estrategias Permiten blindar De manera Al cien por ciento Los ingresos Que se están Estableciendo Por el precio Del petróleo Como lo mencioné El precio Del petróleo Está cayendo Está Los futuros Indican Que va a estar Entre setenta Y sesenta y cinco Dólares Por barril Un poco También lo que Me gustaría Poner en contexto Es que Con los Digamos Con el Con la reformulación De la política De estabilización De la plataforma De Pemex También se ha venido Acompañando Un poco La reformulación De la inversión Física En Pemex Actualmente De haberla mantenido De haberla mantenido Igual a como estuvo Hace cuatro años La inversión Estaría en Cero punto dos Trillones de pesos Y actualmente La inversión Ya ha logrado Subir a cero punto cuatro Inclusive la deuda Tenía una tendencia Creciente Que se ha roto La deuda Actualmente De Pemex Es alrededor De dos trillones De pesos Sería prácticamente Dos punto cinco Pero eso es lo que Ellos no comentan Eso es lo que Ellos no dicen Por eso les digo Que siempre son Toda su información A medias No hablan sobre La deuda Que le dejaron A Pemex No habla Todo lo que Se tiene que hacer Y aparte de ello Ayuda A que no se dispare El precio De la gasolina Estos son los esfuerzos De estabilización De la plataforma Petrolera Al mismo tiempo Que se acompañan De esfuerzos Para tratar De mantener Pues de mantener Una base De exploración Y de reservas Que también Tienen que ir Pensándose Hacia Hacia el futuro Y esa es una estrategia Que hemos tratado De apoyar A nuestra empresa Productiva Ahora Con respecto Al uso De los recursos Del IEPS Gasolinas O la Digamos Los ingresos Petroleros Adicionales Un poco Un poco Les hacía Las cuentas Que más o menos Estimamos Que nos vamos A gastar Cerca de 396 mil Millones De pesos En incentivos A la gasolina Hacia finales Del año Pero Pero de ingresos Petroleros Entre el gobierno Federal Y mejor dicho De ingresos Petroleros Del sector Público Son alrededor De 398 mil Prácticamente Salen casi Tablas Los ingresos Excedentes Con los costos Y esto Esa es una De las razones Por las cuales No hubo necesidad De hacer recortes Al gasto público Ni usar deuda Para poder Subsidiar El precio De la gasolina El subsidio De la gasolina Tuvo varios Impactos importantes Que me gustaría Mencionarles Si lo centramos Puramente En las finanzas Públicas El hecho De evitar Que la gasolina Subiera A 35 pesos Por barril Y esto Llevara A una inflación Del 12 o 14 Por ciento Que a su vez Nos hubiera llevado Una tasa De interés Del 12 por ciento Habría implicado Varias cosas Sobre todo No solamente En pérdida Del poder adquisitivo De las familias Mexicanas Pero en términos De política Monetaria Que significa Que el banco Central Habría tenido Que subir De manera Más acelerada Y agresiva La tasa De interés A como lo ha Venido haciendo Actualmente La inflación Parece que ya Se estabilizó Pero si Hubiéramos Llevado Si nuestra Inflación Se hubiera situado En una Digamos En una En una Senda Superior Al 8 por ciento Y hubiera llegado Al 12 o 14 por ciento Lo que habría generado Es prácticamente Que los ajustes De política Monetaria Que estaríamos viendo Serían mayores A 100 puntos base Mayores a los 75 puntos base Que estamos viendo Actualmente Y esa presión En la tasa De interés Habría generado Un impacto En el costo Del servicio De la deuda De cerca De 100 mil millones De pesos Adicionales Es un impacto Que se mitigó En las finanzas Públicas Otro impacto Que se mitigó También en las Finanzas Públicas Es que la Inflación Habría mermado La capacidad De poder Adquisitivo Por el lado Del gasto Esto significa Que habríamos Perdido cerca De 180 mil Millones De pesos Por el lado Del gasto Si no hubiéramos Frenado El precio De la gasolina Adicionalmente Estimamos Que Un trabajador Promedio Habría perdido Más o menos Mil pesos Semanales Mil pesos Semanales En la En su En su salario Promedio Mensual Perdón En su salario Promedio Semanal Si no hubiéramos Frenado También Que la inflación No hubiera Si la inflación Hubiera llegado Al 12 por ciento Esto significa Que el salario Actual De cerca De nueve mil Pesos Habría sido Mermado En mil pesos Entonces Hay varios Hemos contabilizado Varios Beneficios De la decisión Que se tomó De controlar El precio De la gasolina Más o menos Los costos Suman alrededor De 1.4 por ciento Del producto interno Bruto Que fueron El nivel De los estímulos A la economía Los beneficios Que se han Tenido Por estos Incentivos Es de 1.9 por ciento Del producto interno Bruto Que nos ha ayudado También A mantener Una mejor Coordinación Entre la política Fiscal Y la política Monetaria Para que la tasa De interés No se Subiera De manera Tan abrupta El compromiso Que ha establecido El presidente Es que el precio De la gasolina Se mantenga Estable Y que sea Actualizado Solo por La inflación Y actualmente Lo que estamos Viendo Es que el precio Se ha venido Desplazando Por la inflación Observada Lo que vamos Lo que estamos Haciendo últimamente Es que se desplace Por la expectativa De inflación Tratando de abonar Obviamente Al control Inflacionario Que puedan tener Los energéticos En la En la canasta Básica Si quieren Con esto cierro Mis respuestas Gracias Pues tuvo que abordar Muchos temas Le digo Derivado De toda esta situación Pero se enfocó A los temas De los Hidrocarburos Habló del tema De Pemex Habló del tema Del IEPS Le contestó A la senadora Xochitl Galvez No es viable Lo que ella plantea Ahorita Y sobre todo Seamos realistas Estamos saliendo De una inflación De una inflación Que se vivió En todo el mundo Ese es el detalle Imagínense Cómo es Que andamos A pesar de todo Lo que hemos padecido El hubiera No existe Pero es bueno También saberlo Si no hubiésemos Vivido esto Imagínense Cómo estaríamos Estuvieran Miren Tirando Rabia Tirando espuma Por ver Cómo le va Excelente A México Y a pesar De ello Seguimos De pie Y siguen Las cosas De una manera Extraordinaria Y lo digo Extraordinaria A pesar De todo lo que hemos Vivido En esos últimos Dos años y medio Hablando también Del COVID-19 Que le pegó Durísimo A la economía De todo el mundo Durísimo Durísimo Pero bueno Ese es el trabajo De la oposición Querer atacar Con cosas Que la verdad No están en manos De nadie Porque ellos No tienen Simplemente Argumentos sólidos Para convencer Nos vemos Nos vemos En una siguiente Emisión Que sigan Pasando un agradable Día Servidor Irm Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende De todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente Emisión De todas las Gracias.